Hola que tal gente, hoy es sabadito y vamos a la colonia Algarín porque hicimos una adquisición y ahorita les enseñamos de que se trata Bueno ya llegamos aquí a recoger nuestro pedido que hicimos ayer lo hicimos en línea, les vamos a enseñar como compramos en línea aquí en todos los productos Gracias por ver el video este se ve coquísimo aquí cabe perfectamente un estampado pero lo que no se es que diferencia hay entre estas que diferencia hay entre estas dos planchas, la blanca y la roja son el mismo tamaño y dos ¿Estamos a irme? si 1500 y 3500 ¿A qué hora cierras? a las dos entonces por cada plancha viene un paquete de hojas y uno de cinta esta vez las compre en promoción, esta promoción ya se acabo los precios si es correcto y ya su precio normal ¿de cuánto? ahorita me iban a pasar los precios porque no he sacado ninguna de estas no se lo confío es un año de garantía en el panel y seis meses en su resistencia ¿sale? ok está funcionando su panel y su resistencia empieza a calentar ¿ok? si ¿se la apago para que no se llegue de calentamiento? si, si ¿sale? esta es la primera ¿sale? ¿sale? dice que yo te voy a regresar por ellas ¿verdad? si y deja su nota entonces por favor y ya con esa misma le entrego su equipo y ya nada más son para que se les lleve ¿sale? entonces necesito que me deje su factura su nota ¿vale? ¿su panel está funcionando igual? si resistencia eleva a temperatura ¿ok? si me traigo su máquina para que no se me lleve calentamiento ya ocupan estos equipos ¿verdad? ya tres horas de trabajo por una descanso si y en medio, en la taza, en la máquina siempre debe llegar una taza después de que la para apagarla ajá para que no se deforme necesito su nota para poder integrarla un ratito después de las dos y media si no si ya está la cortina abajo la entera se hace hasta el lunch si si hasta el regreso pero tienes una bebé una carita bajo no la puede no claro pero siempre es importante no está bien no está de más ¿no? pero si me siento para que si vienen crudeles como yo espera que si no voy a leer las inscripciones muchas gracias ya tienes muchas inseraciones no más bien eso y su calde de corriente ya no más necesitamos nada ya vamos a ver cuánto nos dura ya vamos regresando ya están las dos planchas pues una la compramos aquí para el taller de mis hijos y la otra para el taller de mi esposa pues cuando vi la oferta les dije mochense porque tenemos que comprar planchas porque ya las que tenemos pues a veces sublimanchido a veces no entonces vamos a ver qué tal nos salen estas de una vez aprovechamos la oferta le pregunté a este cuate que ya acabándose la promoción que fue ayer 30 de junio en cuánto iban a estar dijo que todavía no tenía ese dato ahí luego les diré en cuánto las están dejando normalmente para los que luego preguntan que cómo se compra en línea cómo se contactan con ellos es algo sencillo yo me metí a su página de TLP les dije que me interesaba la promoción creo que estaba bien pero me estaban contestando desde la matriz me parece que es que está aquí en Coyoacán y les dije que yo quería hacer mi compra en Algarín me pasaron el whatsapp el contacto directo ahí es donde les comenté igual de la promoción y me dejaron que sí me mandaron mi nota les hice la transferencia mi factura me hicieron mi factura esto fue ayer viernes y les dije que hoy iba a ir por ellas porque el envío a domicilio tardaba de 4 a 5 días pero como iba yo a andar hoy por Algarín les dije mejor paso pasé, llegué, di mi nombre y me entregaron mis planchas todo bien ahí vean el vídeo adiós adiós